Con mi amor de ti, con mi amor de ti Yo te vivo enamorado en tus ojos de tu boca Y en tu cuerpo bonito Eres maravilloso, eres maravilloso, eres maravilloso Y te vas a mi chiquito Yo te vivo enamorado en tus ojos de tu boca Y en tu cuerpo bonito Eres maravilloso, eres maravilloso Y te vas a mi chiquito Cantamos fuerte y dice Lo quiero por el fin 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 Con mi voz, mi amor de ti Eres maravilloso, eres maravilloso Eres maravilloso, eres maravilloso Porque razón, sin consultar Deciste amar, lo que es la vida Enamoré de ti Mi corazón es delicado Quiere que estar muy bien cuidado Tanto lo que quiero robar Como mi nombre, quédeme, quédeme, hábame así Mi corazón es delicado Quiere que estar muy bien cuidado Tanto lo que quiero robar Como mi nombre, quédeme, 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 hábame así Eres maravilloso, eres maravilloso Eres maravilloso, eres maravilloso Si así no quieres querer, voy a ser Tu maravilloso me deja entender En la pobreza se sabe querer ¡Más fuerte! Quiero llorar Y me desplaza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele, no tengo paz a sufrir ¡Más fuerte! Me duele, no tengo paz